El dictamen de la comisión dice que se ha decidido acompañar el proyecto referente a la catalogación con nivel de protección cautelar de la sede histórica del Club Ferrocarril Oeste cita en Federico García Lorca 350 y con nivel de protección estructural al edificio de la platea y gimnasio denominado Ricardo Echeverri de Avellaneda 1240. Para nosotros es importante este apoyo a las identidades porque también entendemos que estamos contribuyendo a la construcción de ciudadanía. Cuando un vecino se identifica con el entorno en el cual vive y en esto colabora mucho este afianciamiento que permiten los clubes de fútbol con raigambre barrial, también ese vecino se convierte en ciudadano consciente de sus derechos y de sus obligaciones. Con lo cual desde la institución en la cual yo pertenezco para nosotros estamos cumpliendo un doble fin al venir y apoyar este proyecto de la ley. Los clubes forman parte del patrimonio social y cultural y hasta diría democrático de la Argentina porque mientras en la Argentina había dictaduras, en los clubes se seguía votando y se seguía debatiendo de política. Ferro es un organismo vivo, es un organismo de muchas actividades. Hay más de 30 actividades que se realizan allí. Hay gente de todas las edades, hay gente que se forma. Y bueno, eso es lo que queremos preservar. Que Ferro siga existiendo como club al margen de cualquier situación y que no sea pasto fácil de especuladores inmobiliarios. Nosotros estamos en un lugar muy apetecible para las inmobiliarias. Tenemos a Caputo al lado, al lado, y tenemos a Irsa del otro lado. O sea, tenemos dos vecinos peligrosos. Entonces, bueno, como si Ferro no levanta la quiebra, se puede liquidar alguno de sus activos, esto limita totalmente la compra de estos activos, por lo menos donde está el estadio y la sede social. Entonces a nosotros nos preserva como club a futuro, nos da margen para trabajar, nos deja tranquilos y nos obliga a resolver la situación de quiebra, que es lo que estamos tratando de hacer actualmente. Yo como vecino, vine a ver, no me había notado, pero vine a traer mi respaldo y a irme realmente satisfecho con la tarea que han hecho los voceros y los legisladores. Ahora, ahora hay que sacar la ley para impedir que las torres avancen sobre un barrio que ya quiere seguir siendo un barrio, quiere mantener su identidad, su autonomía y que tenga la posibilidad de que no le avance el progreso, entre comillas, sobre la felicidad que tenemos los vecinos de Caballito.